Hola mis chicas, ¿cómo están? No saben lo feliz que estoy de volverles a traer el sorteo de el Vanity de tu sueño lleno de muchos productos de maquillaje, súper completo para que te puedas ver espectacular en estas navidades Este va a ser un sorteo bastante express porque nada más va a durar hasta el 5 de diciembre ya que luego de eso volveremos a hacer otro sorteo, no con uno, no con dos, sino con tres Vanities pero para eso tendremos que esperar hasta el mes de diciembre ahorita pueden participar por este y al ser muy breve tienes bastante oportunidad de ganar para poderte llevar no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes participar desde cualquier país es un sorteo completamente internacional, el proceso del envío y toda la elección de la chica siempre se los muestro por mi Instagram, así que también les recomiendo que vayan y me sigan para que puedan ver todo el proceso de elección cuando sea el sorteo Hablando de los pasos para participar, entonces estar suscrito a mi canal y activar las notificaciones solamente va a ser permitido escribirme un solo comentario desde tu cuenta ya que las personas que tengan más de un comentario serán completamente anuladas de resto, esos van a ser los pasos bastante sencillos, la verdad Chicas, y este Vanity que conseguí lo que hace diferente del anterior es que este es el mejor Vanity o sea, la verdad me di la tarea de investigar, de buscar una buena marca y que sobre todo ofreciera muchas más cosas que el anterior porque siempre quiero ofrecer algo mucho mejor y este en lo particular, como pueden ver, no tiene bombillos sino que tiene lucecitas LED, estas lucecitas, esta que está allí, esta que está allí es todo el borde y va completamente con el espejo, no es como que se enrosca ni nada por el estilo tiene luces tanto blancas como amarillas, se pueden graduar y con tu dedito lo puedes movilizar no hay ningún botón, nada que ver, esto es totalmente profesional y totalmente de tecnología no solamente tiene las luces sino que también tiene cornetas que te permiten conectar el teléfono a tu Bluetooth, ya sea tarjeta SD también puedes conectar plancha de cabello tiene hasta un control remoto donde vas a poder manejar tu Vanity es muchísimo más liviano que el anterior así que este Vanity en particular, color Rose Gold no es ni rosado ni gold, es una mezcla sumamente lindo es bastante resistente, así que de verdad este Vanity es increíble es lo mejor de lo mejor para ustedes y por cierto, el Vanity que rifé anteriormente ya llegó a la feliz ganadora así que ahora sí podemos seguir con la rifa de estos productos no nada más van a encontrar productos de Too Faced sino que también de Wet n Wild productos de House of Lashes de Smashbox Beauty Blenders kit de sombras kit de limpiadores de brocha kit de lápices labiales delineadores primer set de brocha estuche o portacosmetiquera de maquillaje así que los premios están sumamente increíbles no olvides de compartirlo con alguna de tus amigas para que también participe en este sorteo igualmente toda la información del sorteo se las voy a dejar abajito en la cajita de información así que recuerden que tienen chance hasta el 5 de diciembre y tres días después estará aquí abajito el nombre de la ganadora de verdad muchísima suerte a todas y no se pongan tristes si no ganan porque como lo mencioné en el mes de diciembre estaremos realizando muchísimos más sorteos no solamente por aquí por youtube sino también por mi facebook y por mi instagram así que por eso les recomiendo que también vayan y me sigan por allá porque en el mes de diciembre se vienen muchísimas muchísimas sorpresitas para ustedes así que estoy muy muy agradecida muchísimas gracias a todas por participar por ser parte de esta comunidad y recuerden que el proceso siempre lo estoy mostrando en instagram igualmente aquí abajito en los comentarios les respondo a la chica ganadora para que ustedes puedan ver la transparencia de cada uno de los premios y sorteos que realizo chicas les envío un besote grandote que tengan feliz navidad ya falta muy poquito para tener un nuevo año con nosotras y qué mejor forma de comenzarlo con el vanity de tus sueños y con estos productos maravillosos así que nos vemos en un próximo video no olviden de suscribirse y de activar las notificaciones chao 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 chao